las autoridades mexicanas lograron la captura de un importante líder del cártel de la familia Michoacana. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México presentó a Raimundo Mateo Cruz como uno de los máximos líderes de la organización criminal, la familia Michoacana, que controlaba la región de Villa Nicolás, Romero, Atizapán, Itzcali y Santa Ana Jotau 5, donde obtenía ingresos por casi medio millón de pesos mensuales con la venta de seguridad a negocios y ventas de estupefacientes. La detención de este sujeto, conocido como el mata o el padrino, constituye una de las prioridades del gobierno del Estado de México, informó el Procurador Alfredo Castillo Cervantes al destacar que el detenido está implicado con al menos 11 homicidios, algunos de ellos perpetrados con alto nivel de saña, pues se trató de ejecuciones y desmembramiento de personas cuyos restos aparecieron durante el 2011 en distintas localidades de la zona metropolitana del Valle de México. Durante una conferencia de prensa, a la que también asistió el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Sastre Name, se presentó un video en el cual el mata reconoce que obtenía hasta 22 mil pesos semanales por la venta de seguridad a centros nocturnos y por la extorsión de transportistas, a los cuales les cobraba hasta 3 mil pesos diarios. ¿Perteneces a alguna organización criminal? La familia michoacana. ¿Sabes por qué delitos te encuentras detenido? Por extorsión, por homicidio, por delincuencia auto-organizada, por daños a la salud y a la importación de armas de fuerza. ¡Gracias!